Angustia, pero claro, el rival era un rival de peso, más allá de que nuevamente se queda fuera de la posibilidad de ganar la Copa Argentina. Una Copa Argentina que fue creciendo en la medida, que fue creciendo la disputa y el interés de los partidos, y sobre todo la capacidad y la personalidad futbolística de las instituciones o de los clubes que venían participando, llegando a esta final. Una Copa Argentina que vale por sí misma, pero que además vale por la transferencia, que significa ganar la Copa y poder participar, adquirir el derecho para la Copa Libertadores de América. ¿Y cómo lo consiguió River? Y River lo consiguió sabiendo capitalizar mucho mejor que su adversario las oportunidades, cometiendo casi la misma cantidad de errores, sin tener un rendimiento que pudiera ser fuera de serie o pudiera ser extraordinario, como para poder marcar diferencias en el volumen del juego que iban creando. Pero de todas maneras, uno debe establecer ciertas pautas. Si hacemos un promedio, más allá de que cuando uno hace un promedio a posteriori del desarrollo, y el desarrollo favorece a uno de los equipos, indudablemente los componentes, las individualidades de este equipo ganador, seguramente se ven beneficiadas en una calificación o en un puntaje. De todas maneras, River tuvo jugadores en un nivel superior al de Rosario Central. Pero esto no fue permanente, y esto es lo curioso, ¿no? Esto fue transitorio, y lógicamente se fue manejando de acuerdo con las diferentes instancias que tenía el propio desarrollo del juego. De pronto Central ganando, un River que comienza a recuperarse, termina dándole vuelta al resultado final de un partido, dos penales, un árbitro muy severo en algunas circunstancias, en las que pudo ver, lógicamente, y lógicamente también va a dar lugar a la discusión, a la polémica y al desacuerdo y al acuerdo con el resultado final de este arbitraje. Indiscutibles los penales, quizás por allí la omisión de un penal de Poncio a Teo Gutiérrez, un Teo Gutiérrez que reclama una mano en un centro que él después desperdicia y no concreta, quedando solo frente al arqueo adversario para poder cabecear. Y después, poco más en cuanto a errores gruesos, ¿no? Expulsados los que tenían que haber sido expulsados. En definitiva, un River que después de todo se muestra superior y muestra rehabilitado a su técnico, que había sido castigado, justamente castigado cuando sacó a D'Alessandro frente a Boca, sin saber uno lo que podía haber pasado si D'Alessandro se quedaba en el campo de juego, pero en lo hecho, hasta ese momento, D'Alessandro indicaba que podía haber seguido. Lo sacó ahora y lo reemplazó también y el éxito estuvo en los reemplazantes. Y River alcanzó la victoria y su técnico Gallardo alcanzó la razón, la razón que le dio todo el mundo después de haberlo castigado, justamente como dije con anterioridad, por aquel cambio que no le dio resultado, y reconociendo, como corresponde por otra parte, que acertó y este cambio le dio los resultados. River, ganador de la Copa Argentina.